esta primera noche aprendido como fue manito sabe esa vibra tenemos otros de nuevo que viene por actitud también háblame del tema que estaban grabando la que llave de j es el proyecto está corriendo está corriendo pero estamos dando desde cuando te llega a esa vida de ese producto pero no tenía como la capacidad de la fuerza eso fue eso fue si tú le pones un empeño y tú sabes consistencia tú lo vas a lograr y dios también también otro dato que no sabía que esto era por aquí mismo de Sancho Sama yo bajé aquí ya veo un video del Jay que está prendido esta peluche ¿de cuál? del Jay la H ah, de Jay la H a mí ustedes dicen un circuito un muchacho que tenía a los policías en zozobra prendido, la policía estaba parado a todo el mundo pero más de 500 motores ahí eso fue un video que estaban grabando una vaina rara ahí eso fue un coro ustedes de ver un video que estaban grabando un video que estábamos grabando ahí mismo ustedes saben manito cuéntame también de los proyectos que vienen por ahí vienen para el proyecto bacano que aparte de lo que tú me dijiste ahorita viene un featuring ahí por ahí ustedes saben que uno no puede dedicar no puede mocharlo no puede mocharlo ahorita se cae por la boca de la gente uno tiene que estar callado siempre manito van a crear el capello 2024 ¿qué te parece eso? super es que todos los años tienen que hacerlo no todos los años pero tienen que hacerlo tú me entiendes de vez en cuando si ahora se lo mereces y lo que van a hacer es decir que con los internacionales también y que ya esa gente para afuera ¿qué artista de aquí? de la República Dominicana no se puede quedar aquí en ese campeonato oh no se puede quedar wow no se puede quedar Roche no ese no se puede quedar Roche imposible tienen que meter un chocolero un psicólogo anda por ahí también un psicólogo tienen que meter déjame ver aparte Tigre de esos que andan por ahí tienen que meter obligados que ellos la van a aplicar feo en ese campeonato de ahora manito el dembow está como cambiando ahora que hay mucha gente que están contrapirando con el dembow de ahora ¿qué te parece eso? no porque el dembow siempre ha cambiado lo que pasa es que hay pocos que se adaptan a ellos por mi puede haber un dembow sin ki sin barrio sin nada yo puedo seguir haciendo dembow también hay muchos que quieren robar es usted olvídate de eso la marca la tenemos nosotros ellos saben que una huella ¿dónde? la voz cruda la voz ruda la mano la tiene nadie la mano la tiene tú y ya le insito gracias dios manito ahora sí antes de irme la entrevista yo creo que me levanto otro consejo positivo a la gente siempre trabaja en consistencia denle duro al trabajo a ustedes para que le pongan atención si siguen trabajando lo van a ver y hay pila de gente que lo ven ustedes pero no le hacen tú me entiendes porque ustedes a veces ponen huevos no pongan huevos ven siguen trabajando y ya no pongan huevos y ya chiquita noche que el hijo de capricornio no lo tiene grande y gordo hey hey hey